Hoy estamos en Non-Stop People con uno de los fenómenos más grandes en el mundo de la música. Tenemos la suerte de tenerle aquí en España y nos va a regalar unos minutos el gran Showman de Sean. Bienvenido, bienvenido a España. Muchas gracias. Estaba intentando entender todo lo que estabas diciendo, pero me está costando. Pensaba que se me daba mejor el español antes de venir aquí. Yo vi en Twitter que tienes un español espectacular. Bueno, también son muchas personas que me ayudan con los tuits. Pues tuiteo y me salen mal los tiempos verbales, pero por lo menos lo intento mientras aprendo. Es maravilloso verte otra vez aquí en España. Gracias, muy bien. Me encanta estar aquí. Cada vez que vengo hay un buen rollo. Hace buen tiempo, está bien. ¿Has visto a tus fans en la puerta del hotel? ¿Has visto a tus fans en la puerta del hotel? Sí, es una locura. Creo que ellos están esperando desde hace dos noches. Sí, me lo han contado. Que algunos fans durmieron aquí fuera anoche. Por favor, no hagáis eso. No durmáis fuera de los hoteles. Oye, mi pregunta, claro, después de convertirte en un fenómeno mundial, es si tú ya te has acostumbrado a tanto grito, a tanto chillido. O sea, sacas la cabeza por una ventana, te gritan, te comen. ¿Cómo estás acostumbrado a este grito y grito? Pues no, la verdad es que no. No, no, no en todo. O sea, es en plan que tú estás durmiendo y de repente escuchas un pitido en tu oído, ¿no? You are sleeping and you are... ¿Soñándolo? Sí. Qué vano sueño con eso. No podría dormir, estaría demasiado alto. You have to sleep, it's too loud. Yo creo que tú eres un grandísimo ejemplo para muchísimos jóvenes en todo el mundo. Eso conlleva una gran responsabilidad. I think you are inspiring a lot of young people in the world. and this is a big responsibility for you. Absolutamente, por supuesto. Yo creo que sí, es lo que estoy intentando hacer. Y hay algo que me gusta mucho de Tishon, que es que pareces un chico bueno. O sea, pareces un chico limpio, tienes una imagen muy cuidada, sin grandes excentricidades, ¿no? You look like a healthy boy, a clean boy. You look like a good boy. Gracias, me gustaría pensar que sí, que es verdad. Is it true? Sí, creo que es verdad. Soy un buen chico. I'm a good boy. I had a bueno chico. Buen chico. Bueno, muy bien. Mira, si tuviéramos público ya habrías arrancado el primer aplauso ahora. Buen chico. Bueno, muchas veces, claro, es que los ejemplos que tienen los más jóvenes son, pues eso, ¿no? Parece que hay que romperlo todo, parece que hay que estar en contra siempre de las normas. I think the big examples that have the young people in the music world is like bad boys, ¿no? Sí, es verdad, estoy de acuerdo. I think so as well. So we have a good boy and a little bad boy. And inside. And inside. The music. Okay. The music is bad. Okay. Well, the price of fame... Yo quería hablarte un poco del precio de la fama, quería preguntarte por ello, porque, claro, no es normal que en un año tu vida haya cambiado tanto, ¿no? In a year your life has changed a lot. Totalmente, un montón. Completamente diferente al año pasado. Oh, of course. It was amazing. And for four years ago. Sí, hace cuatro años... And what's the price of fame for you? Pues sí, hay varias cosas, como no poder ver a mis amigos todos los días en el cole. It's like I don't get to see my friends every day. Yeah. Pero a la vez puedo viajar por todo el mundo, haciendo lo que más quiero, creando música. Y eso es lo que me apasiona. Y, además, no hay mucha gente que tenga la oportunidad de hacer esto. Eso ayuda a compensar las cosas malas. Yeah. And... En algún momento, este mundo de la música te ha abrumado, te has sentido decepcionado, a lo mejor. In some moments, maybe you've been disappointed of this... Wow, amazing world of music, fame. No lo creo. La verdad es que cuando empezaba no sabía absolutamente nada. Todo era muy nuevo para mí. It's so new, right? Yeah. Entiendo que la familia es muy importante aquí, ¿no? Your family is very important in this case. Sí, por supuesto. Son muy importantes para mí. Lo importante es estar cerca de tu familia. Un gran soporte para ti mismo. Yeah, yeah. Es que muchas veces se nos vende también el éxito como algo tóxico, ¿no? We've seen a lot of artists that maybe in this world they are being toxic in this toxic... Absolutamente. Creo que en este mundo es muy fácil caer en la negatividad. Cuando se trata de ser alguien conocido, tienes cámaras, luces, ojos, mirándote todo el día, juzgándote e intentando decirte que no eres buena persona. Y por eso creo que es muy fácil convertirte en alguien tóxico. Pero a la vez creo que es igual de fácil seguir siendo buena persona si tienes a la gente correcta a tu alrededor, como tu familia, los amigos y la gente con la que trabajas. Desde este momento, ¿no? Por ejemplo, este primer momento en el que tú lees la primera crítica en Twitter, desde este primer mal tuit. Sí. Es como... ¿Recuerdas? ¿Cuál? Este primer momento cuando lees tu primer mal tuit, ¿sabes? Criticando. Ah, sí. Cuando empecé a subir vídeos a Vine y a YouTube me acuerdo de leer los comentarios y sentirme muy dolido. Recuerdo leer los comentarios y sentí muy dolido. Aunque de 100 tuits buenos solo había uno malo, era el malo el que me afectaba más. No, 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 no. Pero el malo fue el que me afectaba. Sí, siempre. Es muy raro que esto sea así, pero normalmente las cosas malas te afectan más que las buenas. Bueno, por suerte a ti te quiere todo el mundo. Tú eres muy suerte porque todos te aman y tienes un fandom muy bonito. Desde luego es increíble venir a sitios como Madrid, París y ver todos estos increíbles fans que tengo. Es maravilloso ver eso. Bueno, aquí en España tú tienes unos fans espectaculares que hasta quieren enseñarte a hablar español, que lo sepas. Aquí en España tú tienes unos increíbles fans, pero ellos quieren saber cómo hablar español. Sí. Y tenemos aquí... ¿Qué es eso? Sí, el diccionario español, pero hecho para tus fans españoles. Bueno, espero que no me estén enseñando palabrotas. Oh, if you can, we can prove some words, you know, how to be polite, page two. Wow, sí que se han esforzado. Son mejores con el inglés. These days for you, it's like, this is easy, ¿no? Yeah, buenas noches. Buenas noches, bueno. Me sé todos estos. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Claro. Bueno, años, años, años. Ah. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo digo ese número? 17. 17 sería. ¿Ah? 17. This is very different. That's hard. 17. 17. El C is very complicated for... Yeah. Wow, this is a present from... Muchísimas gracias. Voy a tener que usar esto ahora. Yeah. And talking with your fans, these days, estos días estaba hablando con muchos de tus fans en la radio y en la calle. Cuando hablo con ellos me los encuentro por ahí. Sabían que hoy íbamos a estar juntos. Y ellos me decían, oye, ¿por qué no le preguntas si le gusta Justin Bieber, su compatriota Justin, qué le parece, what do you mean? ¿Me estás comparando con Justin? Yeah, yeah, yeah. Amazing translation. Sí, sí, me suena igual que en inglés. Todas las comparaciones con Justin son buenas. Me encanta la dirección que está tomando con su música. Y me gusta ver que ha vuelto y además ha vuelto fuerte. Mola verlo. Y creo que ha hecho un salto hacia una música mainstream súper comercial, ¿no? Con What do you mean? ¿Tú ya te la has aprendido? Do you know this new song Justin Bieber? Sí, claro que la conozco. Ha sido un éxito también aquí en España. Ah, sí, número uno. Está por todos lados. Número uno en España. Es una buena canción. Me encantaría colaborar con él. Algo en español. Le enseñaré español. Justin Bieber. Oh, will be. You know, it's like the end of the world. You know, it's the Spain collapse. Sí, no, no. Colaboración en español de Justin Bieber y Shawn Mendes y explota el mundo. Bueno, y me preguntaban si podrías cantar el estribillo de What do you mean? Me han preguntado en la puerta. Para ellas, hacer una colaboración luego en su casa. If you can sing, What do you mean? Curtis, you know? Sí, ¿cómo? If you can sing, What do you mean? Yeah. Justin Bieber song. And they, your fans, will make, you know, a track. Ah, juntar lo que cante yo con su canción. Mis fans son unos genios. Son súper inteligentes. Sí, lo pueden hacer, por supuesto. Genius fans, there you go. Genius fans. And would you like to sing this What do you mean? Yeah, definitely. Me encantaría hacerlo, pero primero me gustaría aprender a tocarla con la guitarra. Ahora mismo no, no la conozco lo suficientemente bien y quiero que salga perfecta. You know, with Photoshop and Videoshop with something. Okay, talking about your Spanish fans, le dijimos a todos tus fans a través de Non-Stop People que enviaran a través de un hashtag, que por cierto se convirtió en Trending Topic, que enviaran unos vídeos, unas preguntas en forma de vídeo. Claro, lo normal era enviar pues un tuit y yo se lo leo. No, esta vez queríamos que él os viera la cara y así ha sido. Entonces hemos seleccionado algunos porque nos han llegado miles. Entonces, your Spanish fans has sent us with a hashtag, questions, but in vídeo. ¿Preguntas en un vídeo? You can watch directly, you can see their faces, puedes ver sus caras. Hey Sean, ¿en tu próximo disco habrán más colaboraciones? Y si es así, ¿con quién tienes pensado hacerlas? Gracias por todo lo que haces por nosotras. And I love you a little too much. She wants to know if in your next album will be more collaborations. Pues sí, por supuesto, sí que habrá más colaboraciones. Definitely. Next. Bye. I'm Claudia. 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 The most famous person in your contact list. La persona más famosa en su agenda. Creo que Ed Sheeran. Can we call now Ed Sheeran? Sí, pero no, no creo que sea buena idea. Estará durmiendo. Más vídeos. Sería El prisionero de Azkaban, la tercera, la que tiene más emoción. Si todas son increíbles. ¿Por qué? Es más, quizás es más... Es la más acción. Sí, sí. Pero la última es increíble, ¿no? Sí, todos son increíbles. Sí, sí, se oye la música. They want to know when was the last time that you did something for the first time. La primera vez que él hizo algo por primera vez, ¿no? La última vez. Creo que fue cuando estuve en Seatel, en Estados Unidos, por mi cumpleaños. Salté de un acantilado. Fue mi primera vez, pero no lo recomiendo. Me dolieron los oídos. Sí, los oídos se te taponan. ¿Estás bien? No, es suena. Ah, ok. Ok. No, no, no. I had... You know, for me, taking a plane is like the end of the world. No me gusta nada coger aviones, claro. Porque tus oídos se tapon. Sí, 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 sí. Último video. Ella es... No tenemos el nombre ahora, pero ella es hermosa. Bonita. Bonita. Sí, es verdad. Me ayudan cuando tuiteo algo. Si está mal, me corrigen. Mucha gente. Admiro a Bruno Mars. Es Sheeran. Por supuesto, Justin Timberlake. Toda esa gente. Y no, no entendía lo que me preguntabas. Lo siento. ¿Cuál es su máxima inspiración en la música? Y bueno, gente como Bruno Mars. It's like, wow. Do you imagine a collaboration with Bruno Mars? No. No. No me hago a la idea. You could be more bigger than Bruno Mars. Quizá algún día. You have a big heart. You have a lot of talent. Gracias. So much for being here with me. Muchas gracias. Welcome to Spain again. Appreciate it. La próxima vez hablaré español fluido. No, no, no. You're great. Okay, I'm okay. No, you're great. But if you want, Maribel has a very good Spanish, you know, classes for these days. All right. Yeah, only girls are the teachers, okay? It's perfect for you. Vale, me suena perfecto. Muchísimas gracias, Sean. Thank you so much. And good luck, man. Thank you, guys. Thank you.